Hola que tal, soy Nero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo los mejores decks de farmeos baratos Para poder farmear a Tori Meadows o Kotori, como le quieran decir Ella nos trae varias cartas que muchas personas quieren Por eso es que se los traigo antes de Bronc Por ejemplo, una es la Nevadora, nada más para tenerla Otras son las cartas como Oleada Nueva Estelar Para usar con los Telar Caballeros Que es lo de moda O también tiene cartas para farmeos precisamente Ceradias y el Castillo Divino Que son para los decks que tienen el Santuario en el Cielo Vale, entonces vamos a empezar con los decks Déjenme ponerles el primer deck Básicamente son los mismos que les mostré Contra este de Astral Yuma Nada más que se me dio ponerles un deck Entonces ahorita les voy a mostrar ese precisamente Va a ser el primerito Es el deck de los Claudianos Otro de los mejores decks de farmeos ¿Por qué lo digo? Porque tanto Yuvel como Claudianos Es prácticamente seguro que siempre vas a empezar Con lo que necesitas Como el combo nada más necesita dos cartas Puedes meter prácticamente tu deck Mitad de una cosa, mitad de la otra Y las últimas cartas que sean el combo final Entonces en este caso tenemos Nueve Claudianos Los cuales no pueden ser destruidos en batalla Pero si puedes recibir daño Los tres que estoy poniendo de ejemplo Los tres aparecen en la misma caja Gaia Genesis La cual recomendé para abrir Con la promoción de 50% de descuento en gemas Ya que esta carta trae varias cartas decentes Y además este deck de farmeo Links de ese videito en la descripción Y como dije Esto no te permite no recibir daño Entonces lo que vamos a usar es El santuario en el cielo El cual te permite no recibir daño Siempre y cuando sea la batalla con monstruos hada Lo bueno es que nuestros monstruos todos son hada O también tenemos la barrera espiritual También una buena carta para no recibir ningún daño Mientras controles un monstruo Y también tenemos al Ceradias Es precisamente una de las cartas que da Kotori Esta carta nos puede acelerar el deck Buscando un santuario en el cielo El santuario en el cielo Lo puedes conseguir por tickets del PVP Creo que es la única manera Esta carta te la da Bastion por farmearlo Y Ceradias te la da tanto Kotori Como tickets SR Como combo final Tenemos el dragón al lado de Ra Pueden usar la que ustedes quieran Simplemente sacrificaremos los tres Claudianos Que tengamos en el campo Ra consumirá toda nuestra vida Es por eso que usamos la habilidad de Sonrisa del Hada La cual nos aumenta mil puntos de vida Cada vez que robemos un monstruo hada Eso es lo que lo hace muy bueno este deck Y que podamos meter un montón de hadas Como tenemos más de 10 hadas Gracias al Ceradias también Es seguro que vamos a tener más de 10 mil puntos de vida Al menos que nos haya hecho daño el oponente Y con eso no necesitamos meterle ni una sola carta extra Esta habilidad la tiene tanto Jessie de GX Como Ishizu de Duel Monsters Pero también si no quieres usar ninguno de estos dos personajes Puedes usarlo con cualquier personaje Principalmente que tenga aumento de vida alfa Para que tengas un poquito más de boost Pero también vas a necesitar sí o sí Cartas que te aumenten puntos de vida Ejemplo de Seo Solemne O también la carta de la Mariquita Que esa es mejor porque permanece en tu mano No te estorben en el campo Y te aumentan los 500 puntos de vida por turno Y listo Les voy a mostrar el deck de Kotori Para que vean qué es lo que más nos preocupa La verdad es que la mayoría es para invocar de modo especial Para poder sacar XYZ O también para aumentar puntos de vida Las únicas dos que realmente nos preocupan Es uno La Dona La Dona tiene un efecto de volteo El cual puede destruir todos los monstruos Que tengan cero ataque o de defensa Y la segunda carta que nos preocupa Es ser Master Hyperion Es la primera carta Esta carta por cada monstruo que destierre de luz Puede destruir una carta en el campo La que sea Entonces nos podría destruir a nuestros monos fácilmente Pero casi siempre en el momento que lo saca Ya tiene que tener varias cartas Entonces casi nunca lo va a sacar en turno 1 Casi siempre va a ser después Entonces muchas veces vamos a tener más de un monstruo Y por lo tanto Vamos a tener más formas de detener De todas maneras Por si las moscas Ponemos el castigo divino El castigo divino puede negar los efectos de cartas Siempre que mantengas el Santana en el cielo Entonces si te quieres deshacer de una vez El Master Hyperion Lo puedes hacer Le digo también porque conforme pasen los turnos Su mano se va a ir llenando Y va a ir tirando cartas al cementerio Conforme pasen los turnos Tú también puedes robar esta carta Y con eso negar al Master Hyperion Y listo Deshacerte de él Como ya mencioné No es tan necesario Pero eso sí Si no las tienes Te recomendaría más Poner cartas de aceleración ¿Para qué? Para que no llegue ese momento Donde Master Hyperion Ya tenga elementos Para poder desterrar Y también otro detallito Como no les mostré este deck Para Yuma Astral Esta carta serviría como Las flechas anti hechizo En lugar de impedir que use la carta Que reduce su daño a la mitad Se la puedes negar con esta carta O también Te sirve para poderle Negar la carta destructiva El Relámpago Gagaga Entonces esto sirve para dos cosas Por eso es que yo pongo dos Pero igual Nada más con que tengas una Es más que suficiente Ah no mentira Por Utopía Con Utopía sí necesitas dos Entonces sí Le recomiendo tanto como para Kotori Como para Yuma Astral Tener mínimo dos de estas cartas Si tienen tres Mejor Simplemente para que le salga más rápido Vale Ahora sí les voy a mostrar Este deck en acción Luego les muestro Los demás decks De todas maneras ya saben que están En la descripción Tanto los enlaces De cada uno de los decks Para que los puedan copiar Como también Los tiempos Tori Meadows Vamos a ver Vamos segundos Eso es bueno Hay que también tener consideraciones Ya que Tori También tiene cartas de hadas Entonces nuestro santuario También le puede servir a ella Y también su santuario Nos sirve a nosotros Cuando seca el santuario Muy rápido Generalmente ya su Master Imperium Va a concentrarse más En nuestros monstruos Igual Lo que pueden hacer Destruir al Master Imperium Usando un cítrico Lo que voy a hacer Es invocar a este wey Ya que no quiero Generar el cementerio Vale Hada pequeña Básicamente con esto Lo obligo A que se deshaga De su campo De alguna manera Igual Si el saca Su campo Lo que van a tener que hacer Es convocar Al A la nube Que es verde Esa puede destruir una carta Entonces vamos a hacer esto Ya esta carta Puede destruir una carta Perfecto Y como yo no tengo Ninguna carta Que me pueda proteger Lo que él va a tratar de hacer Es quitar su propia carta Ya sea colocando La segunda copia O Destruirla con el Master Imperium Para poder hacer algo Yo creo que lo voy a dejar así Por si el Master Imperium No me quiere destruir Mis monos Igual Lo que pueden hacer ustedes Con sus propias cartas Al final Porque estas cartas También les irían a él Como son hadas Es colocar Su último santuario En el cielo Siempre conserven Un santuario En el cielo Va Terminamos turno Como ya tiene lleno Es prácticamente imposible Que pueda hacer algo Va Aquí está el verde Que les decía Esta carta puede destruir Su campo De manera no voy a esperar Un rato Podemos descartar una carta Yo creo que voy a Descartar Esta Resalada Ok Yo creo que ahora sí Lo que voy a hacer es Esto Al entrar en el cielo Según yo el castigo Tenemos que tener nosotros Al entrar en el cielo Solo puedes escribir esta carta Si se trae en el cielo Esta boca arriba No Sí podemos activarla Si no está A nuestro lado del campo Vale Vamos ya A invocar este wey Por si las moscas Terminamos turno Ahora sí El amo Imperion Va a destruir Nuestras cartas Podemos negarlo Si queremos O si aún no tienen El verde Pueden dejarlo pasar Así ya tienen el espacio Para convocar al verde Es importante Y lo que voy a hacer Es de una vez Hacerme de él Porque sé que tienen Más materiales Entonces puedo poner Al otro castigo divino Va Lo que haré Sonrisa de helada Activamos efecto Acerramos un poco El deck Terminamos turno Otras heraldias Ya no puedo seguir Acerrando Ni modo No se hubiera Quedido muy bien Otra carta boca abajo Descartamos Las heraldias Voy a activar El segundo de estos Nada más porque Brillan Recuerden Conservar uno Simplemente Para colocarlo A lo último Esta nada más Por el brillo También Ya con esto Es prácticamente Seguro Que el amo Iperion Va a intentar Destruirnos A un monstruo Vale ¿Qué puedo tirar? Puedo tirar a este wey Saca tu segundo Master Iperion Un chingo de vida A la carta boca abajo Voy a activar esta Nada más porque brilla Última carta Ahora sí Siempre Siempre Turno final Activamos Efecto de este wey Para poder destruir Una carta Vamos a destruir El santuario Del cielo De él Recuerden Esto se ve Porque los bordes Son rojos Para el nuestro El borde es azul También si le pican Se va hacia la carta Entonces también así Lo pueden extinguir Lo primero que pueden hacer Es colocarla de una vez La otra Vale Colocamos la nuestra Ahora sí Ya puede recibir daño Ahora sí Sacrificamos triple mono Efecto Y otra cosita Muchas veces Las personas ponen Una carta Para poder atacar Directamente O también Una carta de daño De penetración Esto es por si Siempre pone cartas En modo de defensa Pero casi me va a tener Por lo menos Un monstruo En modo de ataque Por eso es que Lo hago de esta manera Otra cosa Ahorita El monstruo Es de agua Sí podría fácilmente Tener el santuario En el cielo Para poder negar cartas Pero no hay ninguna Carta que negar Para Yuma Sí es necesario Tener tu campo Poco arriba Para poder negar una carta Entonces Yuma No tiene ningún monstruo Así que no hay ningún problema Pero simplemente Son detallitos Diferentes Para un farmeo Y el otro Vale Ahora sí Batellamos Pero Eh Intentó 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 aguantar Me asustó Cuando activó cartas Y ja cabrón Que tenía Pero sí Intentó nada más aguantar Va Ahí está Más de 10 mil de daño Ahora sí Nos podemos ir a otros dos decks de farmeos Con esto Lo bueno es que No es daño De efecto Esta victoria Es lo que van a ver Diferente con otros farmeos Pero lo bueno es que Invocar un monstruo divinidad Te da mil puntos extra Entonces básicamente Si lo hubiéramos hecho daño Con el vasallo Hubiera sido lo mismo Ya que Nos dan mil puntos extra Entonces ya con eso Teníamos todas nuestras recompensas Aseguradas Vale Ahora sí Vámonos A los otros decks De farmeos Vamos a ver Como dije Son los mismos decks De este Yuma Entonces si quieren ver Las repeticiones De cómo usarlos Es exactamente Lo que vieron En el otro video Vale Deck de farmeos De Yubel Aquí sí les recomiendo Más usar a Yubel Con Yuma Pueden usar cualquier otro personaje Y no usar tanto a Yubel Pero igual Es recomendable usar a Yubel ¿Por qué? Porque tienen más probabilidad De empezar con las cartas Y la diferencia Entre Yuma Y Tori Es que Tori Tiene varias formas De destruirte A tus Yubeles Que es el Amo Imperium Precisamente Y como Yubel Va a estar destruyendo Los monstruos Siempre va a tener material Para poder usar El Amo Imperium Lo bueno es que Yubel puede sacar A la tercera forma Lo malo es que Vamos a necesitar Sí o sí sacar La segunda forma En ese mismo turno Para poderle destruir A su Amo Imperium Lo antes posible Entonces por eso es que Me llamo Yubel O sea Con Yubel Es muy importante Para que no necesite Robar otra copia de Yubel Sino que la pueda simplemente Sacar Con una evolución de Yubel Y listo La estrategia es la misma Tener nueve Yubeles Para poderlos robar rápidamente Poder empezar Tener nueve cartas destructivas Ya saben Isla Planetario Pathfinder Y el Yaksha Son los más recomendables Pero igual Tenemos a las Neftis Como opciones En el deck de estructura Te vienen Dos copias del Yaksha Dos copias de la isla Dos copias de dos Neftis Y creo que viene Otra Neftis por ahí Y como final Va a ser El dragón de montaje Para dárselo Con el Espíritu de Shien Y así atacar Con nuestro Yubel Pedro Pesadilla Dos manadas Esta repetición Se la voy a mostrar Con el Farmeo De Bronc Spoilers Y el otro deck De Farmeo Así como les mostré Con Yuma Astral Va a ser también El de Red Ice Déjenme nada más Ver con quien tengo Creo que era con Bronc Y Si aquí está Red Ice El deck del Red Ice Igual El Farmeo Barato Es con nada más Una fusión De Ojos Rojos Pero lo recomendable Es tener Más de una fusión De Ojos Rojos Ah por cierto Aquí no necesitan Las fechas de Neftis Aquí la pueden quitar Y poner cualquier otra cosa Ya sea Otras cartas De la Pedra Si es que la tienen O una carta de robo Como la Jarra de Codicia O cosas así Si comproban la escritura Podrían poner Ya sea Otra copia De esta carta De regreso O otra copia Del Regalo Engañoso Ya que saben Que van a poder Acelerar con él Vale Y les recuerdo Que el video Sería lo mismito Que con Yuma Astral Ahí les dejaré El enlace En la descripción Y ahora si Esos son Los 3 decks De Farmeo Los 3 decks Más baratos Para poder Farmear A Kotori Y poderle sacar El máximo aprovecho Porque creo que es La que mejor recompensas Tiene O bueno Por lo menos Las que son más útiles Por la parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Bye